de la ciudad de México. Raquel Méndez, la señora del clima. Carlos, altas temperaturas de nueva cuenta para el sur de nuestro país debido a que tenemos hurada, este es viento cálido proveniente del sur que genera temperaturas elevadas, como le digo, ya en estos momentos en Cancún tienen 26, Campeche con 25, Mérida 24, aquí en la Ciudad de México hay 16, Guadalajara con 14 y amanecen con lluvia en Juárez con 12 y Chihuahua que tiene 8 grados. Pronóstico de lluvias, mientras tanto, en Chihuahua, Coahuila, el norte de Nuevo León, ese pronóstico de granizadas y de rachas de viento fuerte para este sector debido al frente frío número 46, entrada de humedad que proviene del Océano Pacífico y del Golfo de México estará provocando lluvias para el centro de la República Mexicana. Hoy en Hermosillo, calurosos 33, Culiacán con 33, bajan las temperaturas para Juárez con 21, Chihuahua templado a los 24, Durango con 27 grados, en Tijuana 22 y tiempo seco para La Paz. En ese sector, sí, las rachas de viento fuerte para ustedes que viven en la ciudad de Monterrey, Saltillo también muy ventoso, Zacatecas 25, San Luis Potosí con mucha nubosidad y las lluvias que hoy se esperan para Ciudad Victoria y para Tampico, en Matamoros el cielo mayormente nublado. En el centro del país, en Aguascalientes, 26 grados, tiempo seco para León, para Colima con 30, Querétaro con nublados parciales, lluvias para Pachuca y para Tlaxcala, Guadalajara seco, en Tepic, sí, esperen algunos chubascos con 30 grados. Aquí en la Ciudad de México con un 80% de posibilidad de lluvia, hoy los termómetros a los 26 grados, en Toluca también habrá aguaceros, Cuernavaca con 31, Chilpancingo más seco, mientras en Puebla no está descartada esa probabilidad de precipitaciones. El sur del país se mantiene caluroso, solo con algo de viento, en Villahermosa con 37 grados, el puerto de Veracruz oleado a los 33, tiempo seco para Mérida y también para Campeche con 36 grados, lluvias probables para Chetumal y para Oaxaca, que se va a los 31, Tuxla va a llegar hasta los 36. Vamos contigo, muchas gracias Raquel.